Me encuentro los invocados y me utilizo el lanzar a la costa de parar Pues puede que sí, primo, pero ahora mismo no te lo recuerdo ¡Velocidad, velocidad! ¡Velocidad, velocidad! Cuando regresamos tras una horrenda derrota en Westmarch Miriam Amadorrey no se molestaba ya ¡Qué tío! ¡Nos maldecía como traidores! Con gran pesar ¡Ay, ay, ay! ¡Mmm! Otra cosa es al negro No, yo tampoco ¡Pero es que estoy rompiendo objetos! ¡Pero es que estoy rompiendo objetos! ¡Mirad, si os toca alguna ermita así para... Para el médico decirme algo ¡Vale, vale! ¡Armas sobre todo! ¡Vale, vale! ¡Armas sobre todo! ¡Voy con un arco! ¡Vale, vale! ¡Mantened vuestros conjuros! ¡Pronto se transformarán! ¡Ave magistro! ¡Ave registro! ¡Ahora de vuelta! ¡Sí! ¡Vale! ¡Ave que dice SpawnCon! ¡Vive! ¡Que te ha traído a este sitio, infernal! ¡Uy, guau, 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 guau! ¡Madre! Hay huelga allí en el otro lado eh Si No Seguir Ya te Ahora lo veo Contra la velluta y lo que pasa es que digo Vamos a pegar y me bajan que mi kero No para niña ¿Qué fue esta que había en casa? No, 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 no ¿Y qué voy a hacer mañana vosotros? ¿Habéis hablado algo? ¿Dani y yo? Sí No, solo que si voy se viene y ya está Ya está, ¿no? Jajaja ¡Está libre! ¡No permitáis que se rearme! Soy Corvac, guerrero de la orden de los templarios Si buscas al rey esqueleto, tendrás que luchar contra Jontar No hay razón para que lo hagas solo Supongo que no ¿Podría venirme bien contra la lanza dispuesta? No hay razón ¿A qué decir de mí? Que está ahora no por el comer No, no creo que lo he dicho de mí No hay razón ¿Esto era un mariquita o que estaba muriendo? No No hay razón ¿Está bien? No hay razón No hay razón No ha llamado a Donis por teléfono Oh, está buscando la voz Tiene poca gana de ir al tío La traición es imperdonable No puedo pagar eso Es que me lo explican, eh Nada Estoy pensado que soy algún higua, cabrón No, no, no No tengo suficiente maná Por pinta, ¿no, coño? Necesito más tiempo Necesito maná Akan reunió a los fieles Takarun más devotos, dedicados y disciplinados Les enseñó a canalizar el poder de la luz, igual que los recién creados Mi último intento por honrar a mi rey, me atormentará siempre En la cámara mortuoria se manifestó bajo la forma de un esqueleto demoníaco No te vayas a poner de aire Que no te vayas a poner de aire No tengo suficiente maná No te vayas a poner de aire 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 Y no tiene nada. Ah, vale. Es que no me lo puedo poner. Digo esa, por ejemplo, que no era para mí. Entonces, por eso no me salía la flecha. ¿Dónde? Tostellini. No, 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 no. No, 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 es que esto se ya subió al pilte. Te quedo todo. Te quedo todo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. que lo suyo, que pensaba que era como eso ahí está, ahí está, eh, tío necesito más mana uno es magnífico todos tienen suerte de esta vida ¿Qué? Yo espero la habilita así. ¿Pero la armadura? ¿Pero qué se dice? ¿Han dado que me espalara ahí el lado, eh? ¿El Adonis? ¿Qué? ¿Qué? Te vuelvo, no tengo ansia Ansia viva Tiene por matar Verdad ¡Madre mía! ¡Adelante Raikkonen! ¡Necesito más tiempo! ¡Cuidado que se tiran por la ventana, tú! ¡Necesito maná! ¡Vamos! 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 ¡Que la nuestra es subir al 16! ¡Oh! ¡Vamos ahí! Tú, el domingo ¿dónde vamos a comer si venís? ¡Socorro! ¡No! Esto es más penal Si no me pillamos un par de chuletones al carnicero. Si, si, yo por mi si, pero por eso pregunto. No me vamos por ahí. Es muy bien el tiro de Marta. Es muy bien. Ha sido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En busca de una forma de purificar la corrupción que infectaba el corazón del Fez Akaro. No son legendarias, tío. Había clérigos que decían que era una locura, que jamás tendrían éxito. No, 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 no. No son de verdad ni que vamos a buscar la legendaria. No son de verdad ni que vamos a buscar la legendaria. Es pato, a que pato te digo yo. Es pato ahí, uy, pato. Somos negros nosotros, somos negros. No. Es pato ahí, tío. Es pato ahí, tío. Eh, toca ahí, claro. A ver, prepara eso. A ver, prepara eso. A ver, prepara eso. Tiene el top a ti, cabrón. No. El qué, no? Madre mía, anda que esperas a alguien, eh? No estoy listo. Por eso, tío, mira. No hay nadie Ya, ya, no hay nadie Ahí hay alguien de bicho Madre mía, eh No, claro, lo encuentran legendarias Ahí, ahí, ahí Claro, claro Como una putilla Solo por ahí Una legendaria Una legendaria Mira Dificito, vale, espero que... Estás por ahí Mira 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 Ahí no Ahí no Y a 12 Era por si te venías Para acá y te hacía A 345 Vosotros Vamos Corre, corre, corre Corre menos Corre menos Corre menos Corre menos Te parto la polla Te dejo tirado, eh Claro, eh Vamos a la ropa C*** 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 Y luego win por así ya el de game. Pero tardaré menos en pasarme el juego que tú. Cuando yo me lo pase ya han sacado el 6. Hay que irse ahora, para abajo y para la derecha. Madre ese hacha tío, si eres un puto mago. ¿Por donde pollas eres? Por aquí por la derecha me parece. Que no quiero poner el mapa porque me quedo el último. Me pongo el mapa. Me pongo el mapa. Me pongo el mapa. Tengo que un bobo nacionado. Se queda por ahí un bobo nervioso. Me pongo el mapa. Mantened las distancias. Pasa el bolido. Pasa el bolido. Que la muerte te libere de tu locura, Leoric. Me pongo el mapa. Me pongo el mapa. Pues parece que sí. Venga tú, transformate de perra. Me pongo el mapa. Me pongo el mapa. Me pongo el mapa. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.